Siete de la mañana con un minuto y en entrevista con Diario del Comercio, el exfiscal Galo Chiriboga aseguró que durante sus seis años de gestión no recibió presiones del gobierno y desacó su labor en Tetre, Ecuador y Odebrecht. El miércoles en su último día como fiscal general del estado, Galo Chiriboga realizó un balance de los seis años al frente de la entidad. El exfuncionario señaló que para la institución ha sido bueno llevar adelante tantos delitos graves que se cometieron en el país y que estaban impunes. Chiriboga se defendió de las críticas de asambleístas que han asegurado que el exfiscal no actuó con fortitud en los casos de Petro, Ecuador y Odebrecht. El caso Odebrecht se inicia al día siguiente, al día siguiente de que la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos revela los hechos. Y a consecuencia de esa indagación tenemos los resultados que ya tenemos, es decir, ya hay dos personas detenidas, tenemos procesadas 700 mil carpetas sobre el caso Odebrecht. ¿De dónde salen las carpetas del caso Odebrecht? De dos allanamientos que hicimos a las oficinas de esa compañía, tanto en Quito como en Guayaquil, y de la captura de siete computadoras que extrajimos de esas instalaciones. Otro caso que generó confusión e incluso un llamado de atención del presidente Rafael Correa fue lo ocurrido con la acusación contra el ex ministro de electricidad vinculado con Odebrecht. A veces se cree que este caso es, mira, son unas informaciones de ahí que ya con esto puedes operar. No. Si usted analiza solo el caso del señor Mosquera, tuvimos que recurrir a España. De España hemos tenido que recurrir a Andorra. De Andorra hemos tenido que recurrir a Brasil. A Brasil y a Panamá. Por lo tanto, no es tan fácil, no es tan fácil como se ve desde ese escenario. Kiriboga también defiende la compostura profesional que él ha tenido en las audiencias. Si usted revisa todas las causas que llevó la Fiscalía General del Estado en la Corte, va a ver los resultados jurídicos que hemos obtenido, ¿no? Es decir, creo que tenemos una performance de actuación profesional bastante aceptable. Sobre su relación con el presidente Rafael Correa, el ex fiscal llega a haber recibido presiones por parte del jefe de Estado. La relación con el presidente de la República ha sido siempre, desde el inicio y hasta el final, una relación de mutuo respeto, de mutua consideración, de no interferir. Yo no interfiero en las labores del Ejecutivo como él tampoco ha interferido en las labores de la Fiscalía. Y eso me parece que los medios no lo conocen, pero en realidad es así. Informó Giovanni Kipang.